primero en ser contratado con el sobresueldo de agricultura, hasta que nos dimos cuenta de que necesitamos más gente todavía para ello. Y ahora tenemos a tres con ello. Así que lo más probable es que mañana tengamos la tienda del establo cargada de suministros. Ya había hecho, le he dicho que hable con el ayuntamiento, ¿ya se lo ha dado el ayuntamiento? Está todo hecho, sí. De hecho, como tal, la tienda la estoy llevando yo, le doy la mitad del beneficio, porque como yo suelo estar un poco más pendiente de los números. Claro. Eso está bien. Pues, voy gestionando. Vale, ahora la pregunta del millón. ¿Dónde estoy? Sigue chilo acá. Amarra aquí, hay un espacio más. Es verdad. Menos mal que aquí hay. ¿Dónde has amarrado, a la derecha o a la izquierda? De este lado. Sí, he amarrado a la izquierda. Amarra acá a la derecha. Hombre, Ale, ¿cómo vamos? Qué bueno, qué bueno, hombre. ¿Van a entrar? Sí, voy a tomar un café. Gracias, gracias, hombre. ¿Te puedo adentro? Sí, sí, sí. Aquí. Buenas. ¿Estás bien, la verdad? Me fue muy bien. Buenas, señorita Vicky. Buenas, señorita Vicky. No, presentándole a todo mundo, Vicky, ¿eh? Sí, sí. Usted dígame cuando me detenga, ¿eh? No, no, hombre, no. Buenas, señorita Vicky. Buenas, buenas. Buenas. Ella es agricultora con su hermano. Oh, qué bueno, hacía falta agricultores, la verdad. Sí, sí. Trabajan con vía. Ah, qué bueno. De hecho, ¿te acuerdas que justamente estábamos llegando y te estaba diciendo que había contratado a dos más como agricultores? Sí. Pues bueno, ¿ya estás viendo a una de las contratadas? Pues qué bueno, la verdad, hacía falta agricultores, la verdad. Sí, 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 sí. Chilo es un hombre que le gusta comer mucho. Sí, sí. Ya me da cuenta. Ay, eso estuvo muy gratuito. Eso estuvo muy gratuito, Adam. Es una broma, Chilo, de cariño. Voy a aprovechar también en cuanto consigo un tiempo para cambiarme yo también, que si no se me va a echar la hora encima. Sería 1.50, Adam. Eh, sí, sí. Hablando de cariño, Chilo, ¿no tendrás 100 dólares más, de casualidad? No, me digas eso, ya pasa bien. Sí, pero es que, bueno, es que si te contara, si te contara, ha surgido algo. Sí, sí, sí. Es que ha surgido... Sí. Ha surgido. Bueno, ahí te vas. Ah, gracias. Yo siempre puedo confiar contigo, tu abuelo, abuelo Chilo. Henry, súbete un momento. Eh, voy. Corre. Súbete, súbete, súbete. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Mira eso! ¿El qué de todo? El bicho de pie ahí. ¿Qué es? No sé si estoy ciego. Es que estoy viendo un ciervo, como cuando le quitas la carne de pie ahí. Creo que te está afectando algo. Te necesitas el antibiótico. Yo también lo veo, pero yo lo veo muerto en el suelo. ¿Tú lo veo de pie? ¿Tú lo estás bien? ¡Se ha caído! Vale, vale, vale. Me voy a cambiar justo ahora. Vale, yo al final me lo he puesto todo blanco, no quería destacar. Vale. Voy a intentar poner un poco más igual. A ver... Me voy, me voy. Para ver mejor, para ver mejor. No entenderías. Hay que... Observar... Bien. Sí, yo creo que me he quedado claro. Vale. Pues yo voy a cambiarme el caballo, ya voy. Sí, yo... Cuando... Eh... Cuando... Cuando eso ya voy yo al establo y también cambio el caballo, ¿vale? De acuerdo. Te quiero... Te quiero... Vale. Bien. 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 Pues yo voy a quedarme la parte, hoy voy a subir la parte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esa es... Espérate. Espérate, espérate, espérate. 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 ¿Quién va a ver? ¿Quién va a ver? Sí ¿Tú también te has quedado igual que yo, verdad? Sí, como diciendo... ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien, verdad? Bien, bien, sí, bien ¿Es que de repente te he visto pasar y digo Oye, yo juraría que esto era privado No tiene nada que yo no tenga No, ya, 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 pero... Es que de repente te he visto pasar y digo No, ya, 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 no me mire No, no pasa nada yo Me he visto tímido Madre mía Parece un mariachi ¿Ah que sí? ¿Llevo una chaqueta de mariachi o qué? Es que le voy a hacer una broma a Bia Porque le he conseguido un caballo que lleva intentándolo semana y media Entonces le voy a decir, mira quién soy Ah, qué bien Sí, sí De esto te voy a sacar dinero Yo me quedo pobre ¿Qué? Ay... Víjate, sígueme. Ay, mira, no salgáis del pueblo Eh, vale, vale, vale Quedaros ya aquí Echad una vista al frente, a ver si veis la razón Oh Eh, vale, vamos Quedaros a la taberna Sí, 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 sí Don Chilo, si me permite Me voy a poner aquí detrás, ¿vale? Me estaba pensando en el estado de pánico Sí, sí, sí Está todo bien Eh, no lo sabemos exactamente Pero en serio Está jugada el escondite ahora Casi que me Ah, perdón, pensé Pensé que era la Marshall, pensé No, no, perdone, mía No, la he conocido, perdón No se levante, mía No, no, no Necesita que saquemos el arma o algo ¿Quién lo anda buscando o qué? Es que hay unos caballos moradetes Hola, buen día Sí, estamos a ver Sí, pero hay un caballo morado que es de la señorita Berlina, ¿eh? ¿Cómo es? Ese caballo lo veo por todos lados, ¿eh? Ah, pues Es que creo que es de la médico ¿Sí? ¿Se puede confirmar? Sí, podéis estar tranquilos Pero por el momento Sí, sí, o sea Si en un principio no íbamos a salir Vale, vale Le iba a llevar un momento Henry, me va conmigo No, basta Ah, vale Eh, Draco Eh, Draco Eh, madre Es que estoy aquí abajo Me lo veo Sí, eh Eh Nada, que Que iba a comprar un carruaje Eh, por si queríais venir con nosotros Porque tengo pensado Eh, tintar el carruaje de blanco y demás Uh, pues podría estar muy bien Pero antes le puedo botar la sorpresa Es que le he conseguido un caballo Que llevaba botando como mucho tiempo Sí, 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 tranquilo, tranquilo Dele a su sorpresa Es que lo que iba a hacer Pero de repente nos han detenido Sí, perdón No te preocupes, gracias Un poco más No puedo darte más No, no se preocupe No se preocupe No, sí, a ver Eh, ha sido falsa alarma Quieres que Alex los acompañe cuando vayas de algún lado No, no se preocupe La silla ¿Qué pasó con la silla? Eh, me destrozó Esta vez no he sido yo No he podido Yo no he pasado por la de la silla Tranquila, es con la silla No pasa nada ¿Qué coñas? ¿Troquen? Nada, todo Me había dado todo el pánico de repente No, todo tan tranquilo Ya más preocupéis Chilo Tengo Dime 13 dólares Ahora mismo ¿Vale? ¿Qué? Quiero Gastarme lo máximo posible En Estofado de Carne de rea De carne de rea Exactamente A mi cuenta, Chilo Ah Pago yo ¿Pero cuántos? Porque dijo que es lo máximo Ah, pues Entonces ¿Lo de 13? Entonces lo que pido Lo que pido siempre es 10 Es que claro No tengo para pagar 10 Por eso te he dicho Tengo 13 Ah, pues pago yo Lo pago yo Es que me he quedado un poco pobre No, no te preocupes Muchas gracias, Chilo Que Hoy ha sido un día largo No te preocupes No te preocupes ¿Vale? ¿Quién se lo pago yo? ¿Vale? 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 Le queda bien Le queda bien Voy a aprovechar A ver si me da tiempo Para hacer una cosa Eh, Thomas, Henry En fin Os necesito para una cosa Vale ¿Está vía? ¿La tiene visualizada? Eh, no De hecho Vale, pues voy a visualizarla Antes por si acaso ¿Vale? Por eso Si va a ser en una zona Cubierta Venid, venid Ahí arriba Ah, por ahí Dando vueltas Ahí, bueno Vale Ay Hostia Estoy bien Estoy bien Estoy bien No me pasa nada A la vi ¿Qué me tiró? ¿Qué me ocurre? La sorpresa ¿Cómo? Habíamos dicho que de negro Que se monte en la carroza No, no De negro no De blanco Blanco Y caballo Y caballo negro Intentar subiros a la carroza Por favor Necesito saber cuántos pueden ir Ah, vale A ver, adelante Está claro que dos Si A ver A ver Venga Uno Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Hostia Vale Vale Y hay que caber otros a los laterales Pues eh Sí Sí, sí Cinco y seis Pero madre mía Qué maravilla Cabe seis Vale Ocho ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Cómo que ocho? Ocho Porque ahora me queda a los lados Sí Voy a personalizar Sí, aquí a los lados Ahora Vi Vi Bueno, me quiero poner Sí, sigue un momento Voy a personalizarla un poco Y nos vamos Con Danos un segundo Porfa Sí, sí Tranquila ¿Cómo que tranquila? Tranquila Henry, tranquila 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 Que me altero Que me altero No No te altero Es que te bajo los humitos O te los subo Quizás Vía, 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 vía ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién soy? Me he encontrado Me he encontrado Uno exactamente igual Me he encontrado Uno exactamente igual No puede ser Es yo Bueno, no Yo soy tú Porque al principio Tu sombrero era este A ver, yo tengo tu sombrero Ya somos tú Yo soy tú Pero tú ¿Quién eres? Si tú eres yo Si yo soy tú Si tú eres yo Siendo yo Siendo tú ¿Quién somos nosotros realmente? Henry, por favor Mi cerebro Bueno Mira Entonces Hemos dicho Que vamos a ir Pura sangre, ¿cierto? Marshall, no diga nada Por favor ¿Verdad? Sí, sí Verdad, verdad Vale ¿Qué sería que más blanco? Va, tengo hasta el pelo blanco Vale Gracias, mamá A ver A ver Yo creo Yo creo A lo mejor este 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 pura sangre Es que está raro Dime Dime tú ¿Qué le pasa a este pura sangre? A ver ¡Oh! ¡Sorpresa! ¿De dónde? Pues sé de dónde conseguiré El macho también Mañana vamos a por él Pero me he quedado pobre De hecho De hecho Tu padre me ha tenido que prestar dinero ¿Cuánto costa este caballo? ¡Ay! ¡Qué precioso! Se me escapó No, como estás ¿Por qué? Por cierto, Henry Te dijeron algo De lo de los turcos Hermanos de los turcos Esface De lo de los turcos